Bienvenidos a la primera carrera de mi servidor de Assetto Corsa, el servidor dedicado a mi comunidad donde organizaremos carreras, campeonatos, trackdays y rutas que luego traeré al canal. Para estrenarlo decidí organizar una carrera con suscriptores, patrones y moderadores que homenajease al juego, con el que me introduje a los simuladores más serios y al que le tengo un enorme cariño, GT Legends, en el circuito de Fuji versión de 1968 y con el pack Touring Cars Legends que os digo ya que no tiene desperdicio. La parrilla de derecha e izquierda empezando por la primera fira era un Toyota 2000 GT, un Hillman y MP, un MGB GT, un Ford Mustang 289, en la segunda línea tenemos otro Mustang 289, un Ford Fairlane, un Austin Healy 3000 y por último en la tercera fila tenemos otro Ford Fairlane, un Lotus Cortina y un Jaguar MK2. Recordaros que tuvimos muy poco tiempo para entrenar, simplemente elegimos los coches y el circuito y nos pusimos al lío, así que la primera vuelta era un poco de calentamiento, era una carrera de cuatro vueltas, no teníamos tampoco ninguna intención de competir seriamente, estábamos simplemente por echar un buen rato para probar el servidor de que fuese todo bien. Yo me he elegido el Toyota 2000 GT como os he comentado antes y aunque era un coche muy bueno a nivel general, era un coche muy bien equilibrado, me encanta este coche, ya lo sabéis, había coches que le superaban en aceleración, por ejemplo los Ford Fairlane, los Muscle Cars, incluso el Hillman de delante tiene una salida mejor que el mío, lo que es verdad que si viene abajo como podéis ver, pero sería más fuerte que yo. También tenemos un Lotus Cortina que estaba muy muy equilibrado también, muy parecido al mío o el MGA que tenéis también delante en color rojo. Luego de máscaras había dos Ford Fairlane como os he comentado y un Ford Mustang también que todavía no ha aparecido, en algún momento de la carrera aparecerá. El circuito es el de Fuji 68, es un circuito que a mí personalmente me gusta mucho, sinceramente me gusta mucho porque es un circuito muy rápido, de hecho es demasiado rápido para estos coches, todo se ha dicho, pero tiene trampa, tiene trampa porque es un circuito con un firme muy regular, tiene muchos baches y alguna que otra curva ciega y traicionera, especialmente para los coches grandes como por ejemplo el Fire Firelane que tenemos aquí a la izquierda, e incluso para los coches que tienen suspensión blanda como por ejemplo el mío y tracción trasera, que eran todos de hecho. Vemos que el MGA se coloca primero con bastante holgura. Ese MGB en realidad es un coupé que no es fácil de llevar pero cuando se le coge el tranquillo te lo recompensa, fijaos, tiene un buen paso por curva. El 2000 GT es un coche más permisivo, es un coche que permite más errores pero no se recupera tan bien como otros. Desde luego los ejemplos de coches ágiles serán el MGA y el Austin Healy que están atrás en este pack de Touring Cars de los 60 y 70. Es un pack muy guapo, está equilibrado pero hay alguno que se nota que es algo más OP respecto a los demás. El Toyota 2000 GT de hecho es de los que rozan lo OP, pero no es tan OP como otros coches como por ejemplo el Mustang. La cosa es que estamos teniendo en la primera vuelta, yo me he colocado segundo y el MG no se ha alejado demasiado. En esta zona con muchos baches decidimos aflojar un pelín para ya entrar en la última curva del circuito de Fuji. Cambia mucho respecto a la versión que conocéis todos de, por ejemplo, de Gran Turismo. Hacía al menos 40 años era un circuito que era mucho más rápido, con mucho más peraltes y a mi gusto sinceramente me resultaba más divertido. Si no fuese por el firme que se dio una carretera de pueblo sería un circuito bastante más rápido. Pero bueno, la verdad es que esta mezcla estuvo interesante. Entre coches que no eran tampoco especialmente rápidos comparados con los que se puede llegar a coger en esta pista y un circuito que engaña pues era divertido. Fijaos como ha pasado el Fall Fairlane que ahí iba prácticamente a fondo. Habíamos dejado bastante atrás al resto de la gente, por eso decidimos levantar un poco, bajar un poco el ritmo hasta que nos alcancesen los demás. La idea era hacer una carrera bonita, más que una carrera realmente en el que fuésemos a cuchillo. Simplemente creemos que hubiese piques y que no nos alejásemos. Era una experiencia para ganar confianza. También tenéis que tener en cuenta lo que os digo, estas curvas que acaban en las que acaba el peralte, el sobreviraje es bastante fácil, se me ha pegado mucho al lado de una hostigili. Es más fácil de lo que parece darse un golpe con la gente porque aunque está el licorso trabajando todo el rato, la trazada que cogemos todos es la misma y en más de un momento tenemos que cambiarla de forma brusca. Y con un coche sin ABS y con una suspensión bastante blanda, pues tiene una dificultad añadida que es más que evidente. Esta curva para mí es la peor y para muchos de los que estamos competiendo también, porque es una curva en la que hay que frenar bruscamente y ya de repente engancharse al interior y sin ningún tipo de peralte. A poca velocidad como es en este caso, mira, mira, mira ahí, a poca velocidad como es el caso no tiene demasiada complicación, pero yendo fuerte después de una curva gradual y abierta, pues ya te puedes meter en algún que otro apuro. Fijaros como a Alem se le ha ido un poco, se le ha ido un poquito el culo, ha culeado un pelín, ha salido más fuerte de la cuenta. Son coches que a bajas marchas sacan un poquito de nervios, es parte del encanto de estos coches. Hubiese adelantado hoy, pero como habéis visto en el volante, se me ha ido un pelín de atrás y he querido aflojar para no cometer un accidente, para no llevarme puesto al MGB. Y vemos también por el retrovisor que la parrilla se está volviendo a juntar. Vamos a comenzar ya la tercera vuelta. A partir de aquí ya empezamos a ponernos un poco más serios, ya ganamos confianza con los coches y se nota que empiezan a aparecer ya las ganas de ganar, de competir en serio. Para esta carrera, tanto el MGB como el 2000 GT en el que voy yo, están limitados por potencia con la caja de cambios, pero en el paso por curvas, pocos sabían que le discutiesen a estos dos. El punto fue el segundo de lo más que será la recta, obviamente, en la que nos fulminan. Y en la parte del circuito oval, es decir, la siguiente curva que tiene un peralte magnífico y es súper amplia, pues todavía podían seguir luciéndose. Pero luego ya, al llegar al primer sector de la pista, se complicaba un poco la historia. Fijaos los baches que hay aquí, fijaos, especialmente por la parte de dentro. La parte de arriba de la pista es bastante más lisa, pero es más lenta. En cambio, la de abajo tiene más baches, aunque sea más rápida. No se acaba de alcanzar el Mustang. Ya os digo, el Mustang, de los más clickers que había en la carrera, era el más ágil. Bueno, realmente, comparando con un Ford Firelink, obviamente va a ser el más ágil. Fijaos todo lo que me ha aparecido aquí, el Austin Healy y el Healman. El Healman tiene un sonido súper gracioso. Suena realmente como ese típico sonido de mosquito cabreado con el mundo. Así sonaba el Healman. Y aparte motor trasero, ese coche también se las trae. Mira que es pequeño. También en este pack salía el Mini Cooper, pero el Mini Cooper en esta carrera no tenía absolutamente nada que hacer. Aunque fuésemos quizá un 60%, 70% del ritmo máximo que podemos dar, ni así el Mini podía seguirnos el paso. Así que lo dejamos fuera de la carrera. Aunque es verdad que el Mini es muy divertido. Y en un circuito más revirado, más técnico que este, ahí se me ha ido un poco. Empieza a aglomerarse el tráfico, hay que tener mucho cuidado. Especialmente por los coches de poco peso, como por ejemplo el mío, o el Healman, o los MG. De hecho ahí, mira, ahí casi se le ha ido el Mustang, pero ha podido recuperar. Menos mal que no llegó a chocar contra el Healman, porque si no se lo lleva puesto. Pero, sin duda, vamos. Vamos ahora mismo, cuartos. Empezamos ahora a apretar el ritmo. Ahora empieza la parte interesante de la carrera, de verdad. Veo el ritmo pique entre el Mustang y el Healman. Se va el Healman. ¡Hostia, no, 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 no! Bueno, por suerte, solamente ha sido un toque contra el paragolpes. Seguimos vivos, aunque me ha adelantado el cortina. He aprovechado el haberme yo llevado puesto al Healman. Alguien tenía que haberse puesto al Healman. Era muy pequeño, es un coche muy cabrón. Tiene que pasar. No hemos dicho nada del Jaguar que tenemos justo detrás. También tenemos un Jaguar, pero es un coche en esta pista muy barco. Bueno, en esta y en cualquiera. Así que el pobre se quedó todo el otro en la red de aguardia. Pero bueno, simplemente por mencionarlo, por agradecer el esfuerzo. Tenemos pique interesante contra el Lotus Cortina. Ahora sí que queremos ir a ganar en la última vuelta. En velocidad parece que puedo al Lotus Cortina con el 2000 GT. También es verdad que al rebufo tengo más ventaja. Por ahí aparece el V8 del Fairlane, pidiendo huecos sin necesidad de rebufo ni nada. Los más que la aprietan muy, muy fuerte en recta, con un buen más que el todo se ha dicho. Y delante tenemos ahora mismo un pique entre los dos más que el y el MGA que sigue todavía peleando. Va por arriba. Yo me la juego por la parte más irregular, que es por abajo, para intentar ganar algo de distancia. Parece que lo estoy consiguiendo. Voy a todo lo que da el 6 cilindros en línea del 2000 GT. Es un sonido que me gusta mucho. El pobre parece que va a explotar de un momento a otro. Llegamos a la parte más técnica con los pedaltes que se cierran. Cuidado con el paso de los más que el es. Cuidado porque si le das un golpe a uno de esos dos de ahí delante, ellos ni se enteran, pero tú probablemente acabas dando un trompo. De hecho, fijaos como el Fairlane está todo el rato bailando un poco. Cuidado, aquí está la parte delicada. Aquí es cuando más se cierra la pista. Aquí es cuando más se cierra la pista. Y como cuido que tener. Tengo al lado mío un Fall Fairlane que pesa dos toneladas. Tengo bastante miedo en este momento. Pero bueno, mientras haya respeto y suficiente margen para maniobrar, ya os digo, no siempre hay que ir a cuchillo. Es mejor esperar el momento o cuando lo veáis, claro, atacar. En esta carrera, de hecho, lo aprendí. Fue una clara demostración de ello. De hecho, veis que el Mustang está peleando con un índice siguiente. Es el primer puesto. El MG intenta atacarle por un sitio y por otro. Es lo bueno tener los coches pequeños, que son extremadamente ágiles y ratoneros para ese tipo de momentos. Y finalmente la presión le pudo al Mustang. Se ha ido, se ha ido. Y quedamos el Fairlane, el MG y yo. Ahí se me va un poco el coche, pero pillo el mejor hueco, que es justo detrás del MG. Aunque no puedo bajar la guardia porque fijaos como el Fairlane sigue apretando. De hecho, lo saca de adelantar. Pero por, fijaos como por no acercarse, que se está acercando peligrosamente al MG ha aflojado un poco. Ahí ha hecho bien. Eso es mantener el respeto. Yo os digo que esta carrera era un encuentro informal, pero se ha convertido en una carrera muy, muy interesante. Especialmente en la última parte, en la última mitad de la carrera. Esta fue la única parte de la carrera en la que me puse nervioso. Porque nos quedaba una curva para terminar y lo estábamos haciendo todos muy bien. Pues nos quedamos tal cual empezamos la carrera. Yo justo detrás del MG, aquí fui a fondo al rebufo. Y en esta parte os tengo que confesar que siempre me he quedado y siempre me quedé con la duda de si me dejó pasar o que realmente mi coche podía ir más por el rebufo. No lo sé. La cosa es que me acerqué a él, le saqué el morro y justo después sacé el morro voy y gano la carrera. No me lo podía juzgar por la reacción de mis manos en el volante. La verdad es que fue una sesión de carrera muy divertida. Ya lo digo, completamente informal, sin ninguna intención de ganar, a un ritmo de un 60-70%, pero me pareció una muy buena forma de estrenar el servidor de Assetto Corsa. En un circuito que fue divertido, unos coches que permitían errores y una sesión para conocer un poco a la gente. Los mods, siempre que sean gratuitos y libres, os los dejaré en la descripción del vídeo. Y ahora, ¿cómo os podéis apuntar a la siguiente? Pues a través de mi Discord, que es donde estamos gestionándolo todo. ¿Qué es lo que se requiere para ello? Pues que seáis miembros activos del canal y de mi comunidad, que tengáis Assetto Corsa para PC, obviamente. Y por último, a MoedaVisualMachineRacers, que aquí no busquéis una competición seria. Aquí recordad que ponemos los coches por delante de las carreras. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!